Estamos en el stand de Toshiba con el equipo de Aprio 500 y vamos a conocer la tecnología Flythrough. Es una tecnología que nos va a explicar Javier Moreno, responsable de ultrasonidos en Toshiba. Buenas tardes. Hola, ¿por qué? Le voy a presentar rápidamente nuestra tecnología Flythrough, consistente en una volumetría 3D. Como pueden ver en el monitor, consiste en una navegación 3D, una navegación virtual muy parecida a la colonoscopia virtual. Como pueden ver en los tres planos, aquí tendríamos el vaso y como el equipo es capaz de ir navegando a través del vaso y haciendo una volumetría 3D de lo que es el interior del vaso. Podemos ver las distintas paredes. Esto consiste en una adquisición con una sonda volumétrica 3D. Esta tecnología solamente estaría disponible en el Aprio 500 y lo que nos va a facilitar es la visión de trombos, problemas en las cavidades, etc. ¿En cualquier vaso hepático? Cualquier vaso donde el equipo sea capaz de distinguir en una cavidad entre lo que es líquido y sólido, el equipo podría hacer una navegación virtual. Sea una vena porta, aorta, carótida, etc. Incluso en una vesícula biliar podría mover perfectamente la inserción de cualquier pólipo, incluso visualizar problemas en el colédoco, etc. Es impresionante. Además te ofrece 5 frames por segundo. 5 frames por segundo, exactamente. Te da muchísima calidad para poder trabajar en el postproceso. Exactamente. Lo que hacemos principalmente es adquirir una volumetría 3D con un ángulo y una resolución que nosotros le incorporamos al equipo y luego hacemos un postprocesado y el equipo automáticamente sería capaz de detectar lo que hemos comentado antes, la luz verdadera del vaso. Impresionante. Muchísimas gracias, Javier. A vosotros. Gracias.